Bueno, ya estamos aquí. Ramón Isaguirre, muchas gracias. No te habíamos visto hace un rato, pero ya, de regreso. Javier Bravo, jefe de contenido de Zona Franca. Creo que un tema importante a tratar es lo que está ocurriendo con la gestión ambiental. Ayer escuchaba yo el informe de Beatriz Manrique, coordinadora y vocera del Partido Verde. Bueno, el tema de la cantera tiene un año abordándose. Incluso ella lo comenta en su informe, en algo que se grabó hace, me imagino, que varias semanas. Explota esta semana el boletín de cuatro institutos de la UNAM. Bueno, no me acuerdo de todos. El de investigaciones nucleares es uno de ellos. Y el de geofísica, el de física. Y otro que tiene que ver con temas de ciencias del mar. Pero me parece muy contundente la conclusión que sacan de que el pozo excede los niveles permitidos en la norma mexicana de radiación de radioactividad por un gas radón. Las respuestas de las autoridades. Incluso el presidente municipal, con el que ayer hablé, pues muy, muy inerme, muy impotente frente al tema. Pero también poco agresivo, porque, bueno, tú eres un partido verde, es aliado del PRI, estás en el Senado de la República, ve y muévete. El gobernador, francamente, decepcionante su actitud, negligente un poco, de que, pues, que me diga la Conagüe y yo lo cierro. No es el tema, digo, no les importa lo que está pasando ahí. Van a polemizar sobre ese asunto en lugar de tomar medidas rápidas. Más cuando pareciera ser que la remediación posible no es ni siquiera un asunto de inversión que rebase las posibilidades de lo que se están gastando en muchísimas otras cosas. Impulso podría entrar ahí y rápidamente resolver las cosas. Y finalmente, esta desaparición del delegado de la Conagua, que no ha dicho hasta Boquesmeyano. Sí, ya, digo, llama la atención con alguien que es eminentemente mediático. Y el activismo de la sociedad civil que insiste en una cosa. Esto es la muestra de lo que hemos venido señalando hace mucho tiempo. La sobreexplotación del acuífero que han llamado de la independencia, que da servicio a varios municipios del norte del estado, y que empieza a arrojar en varias partes agua contaminada con metales, agua contaminada con sustancias dañinas como floro, arsénico, y ahora un gas radioactivo. Hay que decirlo claramente, nadie dice que sea producto de contaminación, de actividad de una industria, de nada. Son productos del subsuelo y la profundidad a la que se está explotando. Bueno, este es el gran tema. Hemos tenido, yo creo, muchos insumos informativos al respecto. Bueno, es terrible la negligencia que se ha tenido en el tema, porque había una vertiente importante. No es un debate científico. El debate científico lo llevan a cabo los científicos. No, los científicos contra los legos. Exactamente. No convencerían los sectores. Ni contra los tercos. Cada arena tiene sus propios actores. Y evidentemente cuando no tienes una verdad absoluta, cuando no tienes una certeza, pues entonces lo más prudente, lo más sensato, pues es abstenerse. Y lo que ha sucedido aquí es una terrible negligencia de quienes creen conocer, y quienes no creen conocer, pues se alojan en una entidad que cree conocer. Y eso yo creo que es el caso del gobierno estatal. Prácticamente el último trimestre del año pasado se venía ya mencionando este tema. Fue a través del investigador Marcos Adrián Ortega, quien hizo la primera alerta. Informó indirectamente al municipio de San José Iturbide que recién entraba, recién entraba el alcalde César... Rodríguez Arasúa. César Rodríguez Arasúa, quien en ese momento se vio prácticamente imposibilitado. Es mucha la ignorancia que hay sobre estos temas. Es difícil creerlo cuando se tiene un estado con estas características geográficas y con estas complicaciones, sobre todo para dotar de este servicio. Pero bueno, la ignorancia ya está. Y él lo que hace es reaccionar en un primer momento cerrando el pozo, porque se asustó cuando escucha la advertencia del geólogo cuando le dice, cuidado porque el terreno donde está ubicado el pozo... Ojo con esto porque es... Yo creo que es la parte clave del desprestigio que se vino después. Y de esta suerte de campaña mediática que también estableció el gobierno del estado junto con la Comisión Nacional del Agua. Él advirtió que el lugar donde estaba colocado el pozo tenía una actividad radioactiva que debía de ser revisada, investigada a profundidad. Y que esto podría ser el origen, todavía no comprobado, de la prevalencia de varios casos de leucemia, cáncer leucémico que estaba ocurriendo en esa comunidad. Leucemia linfoblástica. Exactamente. Entonces, él hace la advertencia, el alcalde reacciona en ese momento de una manera que en ese momento se juzgó como excesiva, como fuera de proporción y que además era un error político porque lo que estaba provocando era un conflicto social inmenso porque evidentemente tanto la cantera como la huerta, que son las dos comunidades que se encuentran en ese lugar, dependen de ese pozo, dependen de ese suministro. Y entonces lo tiran prácticamente como un inexperto, un ignorante que reaccionó a la primera provocación. Pues resulta que el paso de los meses, esa era la reacción más prudente que se pudo hacer en términos de asistencia pública, de asistencia social. Porque si tienes una duda, tienes unos casos, lo más prudente es cerrar el suministro, investigar a fondo y terminar hasta la última consecuencia y determinar qué es lo que está sucediendo. La reacción de Conagua y del Estado en esos momentos fue prácticamente desprestigiar al investigador en virtud del escándalo mediático que provocó una declaración de esos niveles. Una declaración que fue desvirtuada porque lo primero que se vino a la mente fue el agua radioactiva en una comunidad. También fue quizás una imprudencia de varios medios de comunicación el haberlo señalado de esa manera. Pero la advertencia ahí estaba. Y quizás si no se hubiera tergiversado en ese momento la atención no hubiera sido la misma. Al final de cuentas hubo una medida que yo califique de la DINA porque un problema de este tipo se trató de solucionar con una reunión donde se combinaron ambas cosas, donde no se tenía una certeza ni una objetividad sobre el tema y tampoco se prevaleció lo que era la asistencia sobre lo que estaba ocurriendo en la cantera. Y entonces Conagua junto con la UNAM definieron pues al final hacer dos investigaciones paralelas. Se estableció una minuta que no se cumplió a cabalidad. Una minuta que se violó desde el primer momento porque se acordó precisamente hacer los dos estudios y entregar los resultados directamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos o a una instancia de Derechos Humanos no se definió en sí cuál tenía que entrar e intervenir y que fuera esta la que decidiera qué era lo que tenía que haber en términos de asistencia pública, de derecho humano, de acceso a los elementos vitales. Entonces no hubo tal situación. En abril de este año Conagua junto con la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios y avalado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el INIM emiten un resultado donde dicen el agua está dentro de la normatividad es apta para consumo humano dejando de lado el primer acuerdo que se había tenido. No se emitió, no se entregó a Derechos Humanos y entonces esta semana la UNAM emite un boletín que es completamente contrario y que además pues en el menor de los casos prevalece la duda y mientras todos estos meses transcurrían ese pozo siguió brindando servicio a los habitantes de la cantera. Eso es lo más grave porque no estamos hablando de un pozo de la exploración de un pozo y de los análisis para ver cómo está saliendo el agua de ese pozo antes de hacerlo de meterlo a una red de distribución. Hasta ahí hubiera sido dijéramos prudente y tomarse todo el tiempo a hacer los análisis correspondientes del agua. El problema es que es un pozo en uso y el problema es que mientras tanto estuvo surtiendo y estuvo consumiéndose esa agua sin que ninguna autoridad haya tomado una medida preventiva de contención de posibles daños. Eso es una negligencia yo iba a decir que raya en lo criminal pero mejor le quitamos la raya o sea es una negligencia que mata que puede estar matando y eso es gravísimo de que ninguna autoridad haya dimensionado esto me refiero a las autoridades que podían haber contenido el suministro y haber buscado otras formas de suministro de agua a estas comunidades en tanto se hacían las investigaciones correspondientes. El que a pesar de la duda se siguiera surtiendo lo platicábamos un poco fuera del aire Javier y yo hace un momento la sola duda hubiera bastado para cerrarlo y tener otras otras alternativas. Mías precautorias. Pero en la duda de algo tan grave como lo que se había denunciado originalmente seguir surtiendo de eso a mí me parece que es una grandísima irresponsabilidad lo que de veras rayen los criminales es increíble que haya autoridades que pueden hacer este tipo de cosas. El tema está politizado definitivamente en el sentido de que la autoridad no quiere asumir y entonces justifica utilizando y echando mano de argumentos que se antojan fuera de lugar o fuera de contexto y que nadie les cree. El secretario de Salud que obviamente no quiere contradecir al gobernador no quiere hacerse cargo del tema saca a relucir que las cifras estadísticas de casos de leucemia en el estado de Guanajuato son normales que no se han disparado. No se hace cargo que en un lugar puntual donde hay 700 habitantes de una comunidad y otros pocos más en otra hay cinco casos que muy probablemente sí están disparando en un porcentaje increíble los casos en ese lugar. Si los diluyen entre los 5 millones de habitantes bueno, por supuesto van a perder pero eso es anticientífico. Es irresponsable. Es totalmente irresponsable. Y que un médico prestigiado como Ignacio Ortiz Aldana quiera manejar eso me parece incluso pueril. De una ligereza terrible. Llevamos un año con este caso y desde el primer momento se solicitó y se pidió la opinión de la Secretaría de Salud que tiene una dirección y de hecho sea de paso tiene en su organigrama lo que vendría siendo la delegación de la COFEPRIS en Guanajuato. Es decir, tiene Ignacio Ortiz Aldana en su estructura como secretaría la posibilidad la posibilidad de hacer un estudio concreto cercano. Simple y sencillamente prácticamente se atrincheran detrás de los resultados que emitió Conagua. Pero ¿dónde está el estudio concreto en cuestión de salud? No les preocupa la población les preocupa su reputación. Exactamente. Yo así lo lo resumiría también. Es cierto. No hay, lo decíamos tampoco, un estudio concreto focalizado, prácticamente particularizado en este caso de la cantera. No lo hay tampoco y nunca se ha mostrado en el caso de la prevalencia de casos de insuficiencia renal crónica en Dolores Hidalgo. ¿Por qué Dolores Hidalgo es diferente a otros municipios? Exacto. ¿Qué es lo que sucede ahí? La fluorosis dental. La fluorosis dental en San Luis de la Paz de la propia infección en la piel y las enfermedades que está causando química central con sus desechos todavía colocados en la salida a San Luis del Rincón. Las comunidades circunvecinas y los pueblos del Rincón que consumen agua de pozos que también tienen un contacto directo con los residuos de química. Vamos, todo lo que hace ha venido esgrimiendo los movimientos ecologistas de protección del agua que siguen en una pelea pareciera pues prácticamente echando rounds de sombra con una autoridad que no tiene una respuesta pues ya no digamos científica por lo menos de asistencia social yo diría nada más eso. Y en medio de la población y en medio de la población que sigue las comunidades que siguen consumiendo esta agua en tanto los políticos deciden entrarle al tema real al tema de fondo y voltearnos a ver un rato yo quisiera ver si un político de estos es capaz de tomarse un vaso de agua de ese pozo y no digo consumirla diario un vaso de agua de ese pozo para ver si es así de confiable ¿no? Yo diría si un pozo como este estuviera ubicado en una zona residencial donde evidentemente el nivel digamos de educación el acceso a la información es diferente que en una comunidad rural de San José Iturbide evidentemente el acceso a los medios evidentemente ahí hubiera armado un escándalo de proporciones magníficas y que además hubiera arrojado una atención inmediata eso no sucede en una comunidad rural eso no sucede en una comunidad alejada la comunidad está dividida está dividida de quienes quieren seguir usando el pozo porque no tienen otra alternativa pero es parte de un gobierno ineficaz de buscar una alternativa diferente para doctor Roteo que no es fácil debe ser bastante complicado pero a ver contra la vida de personas pues tienes que buscar cualquier otra alternativa posible antes de que sigas teniendo causos de la gravedad de leucemias y de muertes yo creo que vamos a ver agravarse este problema en la zona norte o sea agua con contenidos que hacen muy caro portabilizarla y que pueden enfermar a la población porque no hay una política pública que esté atendiendo en este momento y no se frena tampoco la sobreexplotación de mantos acuíferos que está realizando una agricultura de exportación porque lo rentable para sacar agua tan profunda es sembrar cultivos que se venden en el extranjero espárrago brócoli etcétera y no maíz entonces hay ahí ya un serio conflicto social entre productores pues poderosos económicamente y el agua para la población en general y encima de eso les querían mandar allá una planta de producción de cianuro de sodio pero ya es el colmo no porque la planta fuera a ser problemática parece que tienen tecnología de primer nivel sino porque ya el tema de la percepción está pero el problema no es que una planta tenga tecnología de primer nivel no tenemos un gobierno de primer nivel en términos de supervisión del cumplimiento de las normas que le tocan a esa planta entonces cuando la planta incumple no tienes a un gobierno capaz de reaccionar inmediatamente y de poner la remediación inmediata como lo estamos viendo exacto química central en su momento también en una planta de primer nivel si se queda solo en el empresario pues bueno de repente va a incumplir y no haber un contrapeso que lo haga entrar en la legislación y con esto quiero pasar al tema de la seguridad porque está pasando algo muy parecido el peloteo de las responsabilidades entre los niveles de gobierno que se ve en el caso de la cantera que diga con agua y si me dice yo cierro el pozo y bueno la UNAM pues la UNAM no es autoridad serán muy científicos pero está pasando en el tema de la seguridad donde en lugar de coordinarse el gobernador exige presencia federal para frenar delitos que ya están impactando en la imagen de Guanajuato ante las empresas inversoras en la entidad como es el robo a trenes y el robo a combustible entonces exige que se presenten aquí fuerzas federales primero policías y luego el ejército cuando el estado que ha logrado traer estas inversiones debería tener la capacidad para garantizarles que aquí hay paz social y en una medida y respecto al estado de derecho y si requiere el auxilio de fuerzas federales sentarse en una mesa en gobernación plantear prioridades yo creo que también al gobierno federal le interesa mucho las inversiones que hay en Guanajuato que se conserven y que lleguen otras a otros estados del país vecinos y empezar a resolver problemas y no este asunto mediático de estar evadiendo una responsabilidad checándose al otro cuando al final del día van a tener que resolverla juntos o sea un gobierno de grito neos y no soluciones ha sido una constancia vamos el problema de la seguridad el el trasfasar siempre responsabilidades a la federación pues ha sido una constancia lo fue incluso cuando vino Miguel Ángel Osorio Chong este ahí se recalcó todavía las horas creo que regresa algunos deberá de regresar pues es parte de un compromiso iban a revisar este centro este comunitario este pero los mensajes que se envían es como si tratáramos de jugar con las percepciones porque los militares son bien vistos en Guanajuato preguntemos en otros estados si los militares son bien vistos preguntemos en Oaxaca preguntamos en Chiapas en Guerrero donde los niveles de violencia son terribles preguntemos ahí si los militares tienen buena fama aquí en Guanajuato tienen buena fama entonces pues mejor traigamos militares no traigamos elementos de la federación que a lo mejor tienen menos este popularidad lo que vienen a atender son son este delitos que se vuelven también parte de la responsabilidad municipal y estatal nos llamaba mucho la atención en semanas anteriores la postura de Ricardo Ortiz en Irapuato uno de los puntos rojos del robo al ferrocarril donde decía es un delito federal y ni locos vamos a entrar cuando es son vías férreas que vamos en su transcurso por comunidades por colonias por comunidades donde si tienes responsabilidad donde tienes un rezago social que si tienes responsabilidad no hay la menor tarea de prevención ni mucho menos nada entonces la medida es belicosa pero es belicosa también y yo diría lo resaltaría también en esos términos es belicosa en el momento menos adecuado en el momento en el que el secretario de defensa nacional el general cienfuegos tiene esta postura aguerrida belicosa beligerante ante lo que está ocurriendo en el estado de Sinaloa donde un grupo armado ataca al convoy que estaba trasladando a un aparente criminal presunto criminal para dar la asistencia médica mueren militares esto también tiene que ver con una una aparente pervescencia una violencia que empieza emperar en un municipio como Comonfort que empieza también a generar bastante bastante atención donde también fallece un militar tras hacer un cateo a un centro que aparentemente resguardaba armas y drogas en un grupo criminal asentado en esa zona todo esto se combina y la respuesta de Marquez es pedir más militares los refuerzos que enviaron a Sinaloa son cien aquí se solicitaron mil entonces vamos esa proporción es el problema 10 veces más grande que Sinaloa porque entonces será una confesión de la gravedad del caso evidentemente hasta donde entendemos los cien elementos que se enviaron a Sinaloa son de élite son un grupo especial táctico militar aquí supongo que no lo son son mil soldados que al final volvemos a lo mismo son militares que vienen a reaccionar ante una situación de violencia determinada ante un fenómeno delictivo determinado entonces llama la atención que la respuesta del gobierno estatal sea esa y van a seguir solicitando más refuerzos de la gendarmería de la policía y sin coordinación el gran problema es cómo establece una coordinación y yo creo que la coordinación se tiene que establecer a partir de reconocer que el gobierno municipal el que sea el gobierno del estado y el gobierno de la federación tienen que ir juntos en esto para diseñar claramente las tareas que le tocan a uno y a otro grupo incluso con otras entidades vecinas e incluso es cierto tendría que ser regional hay que blindar la frontera con el chocan pero no puedes poner a que el ejército no le puedes pedir que haga tareas preventivas no le tocan y no está estructurado para eso entonces tal parece que la presencia del ejército es así como de imagen como disuasiva aquí está el ejército y no se metan cuando no tiene una tarea específica y no ves a los niveles de gobierno y lo platicamos aquí en esta mesa hace unas semanas no las ves organizándose al ciudadano lo que le importa es que tengamos un gobierno que le responda sea municipal sea estatal o sea federal lo que está ocurriendo es que tenemos gobiernos que son incapaces de ponerse de acuerdo e incapaces de reaccionar y de generar respuestas comunes a esto el ciudadano no va a decir ah bueno pues entonces como es un delito federal entonces voy y le reclamo al gobierno federal no yo reclamo al gobierno en general como una entidad ya no me importan los colores no me importa la estructura de ese gobierno pónganse de acuerdo y resuelvan los problemas porque así tendría que ser además en una globalización evidente si ni siquiera podemos globalizar municipios con estados y federación pues entonces estamos al menos la postura de Ricardo Ortiz no es de concordia no es de coordinación es de esta tarea le compete a la federación y háganse bolas si avienta la pelota y nadie se coordina con nadie para qué querían ser alcaldes para qué querían ser gobernadores lo que están haciendo es dejarles un paquete enorme a las próximas administraciones ante un abandono cada vez de lo que hoy se queja aquí lo que Santillana de que Cheffle y Bárbara le abandonaron la policía y él la mantiene igual bueno pues eso es lo que se van a encontrar y Bárbara se quejaba de los anteriores y así y lo único es que se hace más larga la fila o sea incorporas cada tres años a alguien más en esta fila de quejas y habría que hacer un examen para los candidatos y decirle a ver prometes chambear durísimo y te encuentres como te encuentres las cosas y no quejarte desde el primer día hasta el día habría que hacerles contratos ciudadanos una cosa así bueno finalmente esto pues todo esto lo seguiremos revisando hoy hay una lamentable noticia de un policía que fallece en León al atender una emergencia en la colonia Los Limones estamos investigando qué pasó ahí porque bueno pues si nada más menciono rápidamente hay varias versiones oficiales y extraoficiales pero las mismas versiones oficiales varían entre sí de cómo se atendió esta emergencia porque más allá del crimen evidente que ocurrió donde una persona desarma a la policía y le dispara una persona que está detenida y que hay que juzgar parece que no hay duda de quién fue también está el tema del protocolo cómo se atiende esto cómo los policías se cuidan entre sí cómo sus comandantes y sus altos directivos diseñan los operativos para que los policías no lleguen a zonas de riesgo indefensos o en baja proporción en desproporción frente a las personas que van a enfrentar desproporción numérica pero bueno este tema lo estamos apenas investigando en otra cuestión rápidamente y antes de irnos Guanajuato el Cervantino polémica en la ciudad bueno ya no sabemos si es Cervantino o es el Corona Fest el Corona Fest o es el Cervacino porque pues a Jorge Golpe le dio por obtener patrocinios de cerveceras que están despachándose con el muy digamos abusivamente este patrocinio que dieron no sé de cuánto puede hacer terriblemente tampoco con la cuchara grande ¿no? sí terriblemente y en medio de una ustedes lo han recogido lo hemos platicado aquí en medio de esta polémica sobre la ocupación de los espacios públicos en Guanajuato bueno lo que entiendo hoy les comento tuvimos una comisión de desarrollo urbano en el ayuntamiento en donde pues se exigió la comparecencia inmediata del director de fiscalización el director de desarrollo urbano para clarificar cuál ha sido la postura de las entidades municipales en torno de ello porque si nos llama la atención que en medio de esta polémica y asumiendo que llega a un festival que pide plazas y se asume que son para la realización de eventos culturales que del programa propio del Cervantino pues resulta que se instalan unas grandes carpas que dañan la imagen urbana en el caso de la plaza Allende que está en el exterior del Teatro Cervantes uno de los escenarios tradicionales del Cervantino bueno pues tapa incluso las esculturas de emblemas importantes de este marques ya enterró al Quijote en Guanajuato lo que no sabemos que lo enterró con una carpa entonces quedan tapados estos dos emblemas importantísimos como una escultura del Quijote y de Sancho Panza pero queda ocupada toda la plaza en una serie de carpas en una suerte de carpas que tendrá unos eventos con distribución de cerveza pero en algunas de las plazas chiquitas la plaza Elisa López en Cantarranas en donde se acaban de retirar precisamente dentro de esta polémica mesas y sillas bueno resulta que ahora hay bancas de la corona y entonces recordará mucha de la gente que nos escucha muy feas tanto que se le pidió a los restauranteros que cuidaran el mobiliario exactamente tanto que se va hacia allá pero tanto que se les pidió que se retiran para que ahora si se permita poner a este tipo de estructuras suena muy grave y creo que no va por ahí la idea me parece que riñe con el Cervantino yo hacía memoria que tan solo el año pasado uno de los patrocinadores fue Heineken si no me equivoco y veías en las plazas unos pianos verdes con logo de Heineken podía la gente llegar a tocar etcétera y era todo lo que hacían era toda la interacción no te regalaban cerveza no pasaba absolutamente nada más que una presencia así del piano como un objeto bueno acá recuerdo patrocinios de Herradura o de Julio en el pasado muy discretos también que creo que deben ser sobre todo porque Guanajuato ha vivido y una buena parte sufrido todo lo que ocurre en el entorno del Cervantino todo este carnaval que se da en las calles todo este gran relajo que se crea sobre todo los fines de semana y la presencia sí de esta cervecera de verdad parece que es una contribución a esa vertiente que es la vertiente que no va al festival que no va a los eventos que va a Guanajuato en plan de antros y de relajo ¿no viste el de forma? sí, sí lo vi y es genial es una nota cancela los eventos culturales para no molestar a los que van a emborracharse el Cervantino la vi y pensé que era que saca de forma de increíble pero cierto porque tenía un contenido que podría haber sido cierto es bastante preocupante yo creo que se está mandando o yo lo percibo así desde la organización del festival un mensaje nuevamente muy agresivo hacia la ciudad y muy agresivo hacia sus pobladores después del discurso de Volpi tan crítico de los funcionarios públicos y de los gobiernos que han hecho tropelías y me decitando ahí frases del Quijote muy bien contextualizadas en la situación actual pues bueno también debería estar atento a estas cosas del director del festival para esclarecer todo esto es algo que es importantísimo de revisar y que digo los estudiosos y los que saben de mercadotecnia de publicidad y que hacen precisamente los convenios los gestores hay cosas muy diferentes que hay y que se firman en contratos y convenios una es la presencia de la marca la imagen de la marca que es lo que mencionaba en el ejemplo de Heineken una es el punto de venta el convenio para establecer un punto de venta que requiere además un permiso específico de la dirección bajo las reglas del municipio bajo las reglas del municipio y que además sería porque haya festivado tierra de nadie y que sería un balazo en el pie porque a los restauranteros les recortas el espacio pero les pones una competencia ahí en la plaza pública y el otro que es la activación de marca la activación de marca que tiene que ver con un sentido de una marca nueva que tiene que darse a conocer y que generalmente es cuando hacen regalan muestras gratis ya vimos aquí la activación de Jagermeister hace muchos años algo muy específico pero entonces ahí es donde hay que revisar ese punto que fue lo que se combinó con la cervecería modelo con la cervecería yo creo que es muy respetable que Corona o una empresa cervecera o que distribuya alcohol sea patrocinadora del Cervantino eso me parece muy respetable el chiste es cómo ejerce ese patrocinador esa es la parte en la que creo que ha habido un notable pero notabilísimo exceso y un notabilísimo falta de respeto a las directrices municipales sobre todo además en este momento en que se están precisamente pues dilucidando los criterios para ocupar las plazas nada de esto que te comento tiene cabida sin el visto bueno del municipio porque si haces una presencia de marca vas a ocupar un lugar en el espacio si vas a tener presencia vas a tener imagen tienes necesitar necesariamente necesitas el visto bueno del municipio porque ocupas espacio público mira yo yo comentaba hoy precisamente en esta comisión que el otro gran evento que ocurre en Guanajuato con un marcado patrocinio de Corona es el rally y un rally a nivel mundial que ocurre varios días en Guanajuato que tiene una presencia urbana y además es urbano en Guanajuato que despierta un gran interés también internacional no tiene esta presencia de Corona de esta manera o sea vas a ver muchas cosas pero no ves esta presencia tan pues permítanme decirlo tan pero no parece un tema del corporativo de Corona sino del distribuidor local de Guanajuato eso sería de los que nada se puede entender o sea de quien vino a Corona le va a venir muy mal esta publicidad negativa es una marca que cuida ciertamente sin duda su marketing y lo hemos visto a ver el rally es una presencia muy cuidada yo insisto parece bueno yo creo que ni en el Corona Fest ocurren estas cosas y viendo en términos de mercado es un evento que eminentemente al que acuden el mercado natural de las cerveceras de este tipo de público que convive que evidentemente tiene la percepción de un evento recreativo ni siquiera ni siquiera en ese término estoy de acuerdo contigo el comparativo es importante porque ese es el mercado y el Festival Cervantino es un evento público de difusión y consumo cultural no se podría entender alguna época tuvo este sesgo del Festival Cervantino famoso en los 90 pero ya se le había quitado ya se le había quitado había venido a la baja se peleó contra él de manera muy notable y digo te sigues teniendo afortunadamente una gran concurrencia turística en estas fechas sobre todo los fines de semana deja seguramente una gran derrama a nuestros prestadores de servicios y eso es importante pero en todo caso que esa derrama se queden los prestadores de servicios locales y no de esta manera yo creo que al municipio lo que le importa en estos casos es eso cuidar que la derrama y privilegiar al comercio local en ella y no a este tipo de... ¿Qué va a pasar el ayuntamiento que va a decidir? Bueno la comisión acordó y yo espero que se esté mandando en el transcurso del día generar un exhorto a Jorge Volpi para retirar todo este tipo de mobiliario ¿No tiene facultades para retirarlo tal cual usted? ¿No quieren complicar las cosas? A ver tendría de manera inmediata la dirección de fiscalización la dirección de seguridad pública si no tiene los permisos no pueden estar o sea no hay ningún procedimiento o sea si alguien llega y se planta de esta manera tendrían que retirarse por la vía conciliatoria Entiendo entiendo que sí hoy sale una nota que este una exclusiva ahí que da el alcalde diciendo que ha hablado con Jorge Volpi y que algunas de estas cosas se retirarán en los próximos días yo creo que el asunto no es que se retiren algunas el asunto es que se retiren todas Pero más hay mentiras ¿no Javier? porque me decías tú que dijeron que iban a regalar cerveza cero y que muy poquita y ahora resulta que no Bueno realmente ahí la declaración del alcalde es contundente en el sentido de que no van a operar este en específicamente estas carpas este para vender alcohol sino que lo van a regalar pero que se van a retirar incluso el lunes entonces no sabemos ahí cómo está el acuerdo porque evidentemente lo que le interesa a la cervecera lo que le interesa a la marca y me imagino que el acuerdo contundente de con el comité organizado del festival cervantino pues es aprovechar los fines de semana exacto ¿no? entonces buscan sortear aunque sea un fin de semana rascarle lo y hay otra presencia adicional que habría que analizar la que se está dando en las plazas pequeñas como la que yo decía no es comenta de cerveza o con degustación de cerveza es una presencia con unas bancas exactamente en donde lo que te ofrecen es una conexión a tu teléfono móvil ¿sí? dado que las pilas duran poco y todo te puedas conectar una recarga una recarga a ver el problema es que aún esta resulta grosera en una de estas plazas fueron desocupadas recientemente en medio de esta polémica y ahora ahora resulta que se está permitiendo la colocación de mobiliario urbano yo creo que esas plazas se desocuparon con FIC o sin FIC ¿sí? y digo en todo caso pues permitamos a los que a algunos de ellos a que de manera reducida pongan este tipo de cosas y que esa ganancia se quede en los locales hay contrasintidos terribles es gravísimo vamos a ver ¿qué pasa? hay reacción de la gente en redes sociales está fuerte la gente defiende sus espacios afortunadamente que bueno que hay una acción muy importante no se entiende los mensajes oficiales no se entiende no hay un contrasentido grave o sea viene una pelea importante que se estuvo librando mucha gente vio bien que el gobierno de Castro reaccionara con la invasión de los espacios públicos la gente de Volpi no haya tomado en cuenta ese antecedente si me dejan hacer una propaganda que se quedó en esta reunión urgente con las áreas de desarrollo urbano y de fiscalización el lunes a las 3 de la tarde en Alonso 20 que es una sala de juntas que tiene oficiales mayores de la presidencia municipal obviamente se trata de una reunión pública como han sido prácticamente todas las que se desarrollan en comisiones y será ojalá tuviera participación de la sociedad ojalá la sociedad vea qué es lo que hicieron las áreas o qué es lo que dejaron de hacer las áreas municipales y cuáles son las acciones que va a tomar el municipio el lunes el lunes a las 3 de la tarde el próximo lunes en Alonso 20 estaremos nosotros ok sí eso sí seguro adelante bueno muchísimas gracias Javier Ramón al contrario Bernardo buenas tardes nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos terminamos aquí pase un buen fin de semana si va a Guanajuato bueno pues tomen precauciones la ciudad está muy llena pero siempre vale la pena acudir al Cervantino muchas gracias soy Aron Lopoyer gracias gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.